... América Latina y el mundo de la literatura están de fiesta. Hoy se inauguró la 26ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que tiene como invitado de honor ni más ni menos que al país hermano Chile. Soy Dolores Tapia y es un verdadero placer estar con todos ustedes a través de este programa que Canal 44 llevará hasta sus pantallas a lo largo de estos 9 días de Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Un saludo también a través de nuestra señal hermana, el 31.2 en Los Ángeles, California. Esta feria no solamente porque tiene a Chile como país invitado de honor, que es un país hermano y cuenta con una amplia historia literaria, sobre todo en términos poéticos, se antoja sumamente cálida. El día de hoy se llevó a cabo la inauguración a cargo de diversas personalidades y autoridades de la Universidad de Guadalajara, así como con la presencia de la señora Silvia Lemus, viuda del escritor mexicano Carlos Fuentes, y la presencia de uno de los homenajeados de esta fil, el señor maestro escritor Carlos Fuentes. Enfilados estará llegando hasta sus pantallas a lo largo de estos 9 días, contándoles los pormenores de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, las notas, las conferencias, las presentaciones de libros en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. También contamos con la colaboración del investigador Guillermo Baidobitz, que ha trabajado con Canal 44 para abordar el tema del séptimo arte en la Feria Internacional del Libro, que se estará llevando a cabo y exhibiendo diversas películas en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Y uniendo, Canal 44 se une a este perfil cálido de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a través de cápsulas Momentos Phil, en la cual ustedes podrán ver ciertos momentos muy interesantes, muy sentidos, la presencia de diversos escritores como Juan José Arreola en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. También estaremos viendo la presencia en la panorámica de la literatura chilena gracias a la maestra Silvia Eugenia Castillero, que nos hablará de los pormenores y de las presencias de escritores y narradores y poetas en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Uno de los aspectos más interesantes que tiene la feria este año es la oferta teatral y musical que trae a Guadalajara. Se antoja, me atrevo a decir, como una de las exposiciones más poderosas en términos musicales de uno de los países latinoamericanos más importantes en la Expo Guadalajara. Vamos a ver a continuación lo que sucedió esta mañana en la inauguración de la 26ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Adelante. Este año, México perdió físicamente a un gran escritor y la fe a su gran amigo, a su mejor aliado, Carlos Suérez. Por ello, el Comité Organizador ha decidido que, junto con el festejo a Chile y su cultura, dedicar esta feria a la memoria de Carlos Fuentes. Así, emotivo y con la voz entrecortada, el presidente de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Raúl Padilla López, le rindió un homenaje a su amigo, al amigo de la feria, el escritor Carlos Fuentes. Con este sentido homenaje, dio inicio la 26ª edición de la Feria, con Chile como país invitado de honor. Hoy, de todas partes, nos llegan noticias de que muchas zonas del mundo se despeñan por el abismo de la Cintasón y la Barbaria. ¿Acaso esta situación es inherente al mundo moderno y podríamos no tener manera de evitarlo? Sin embargo, mientras existan los libros y las letras, mientras exista un joven o una mujer que lean, existirá la esperanza de mantener viva la razón, el afán de la apreciación estética, la disposición a la crítica del pensamiento. Ese es tal vez el sentido más profundo de la Feria Internacional del Libro, que así siga siendo durante mucho tiempo más. La misión chilena viene acompañada de nostalgia y de los puentes que unen a México con el país sudamericano. En Chile, más de 300 escuelas llevan el nombre de esta tierra. En México, más de 800 llevan el nombre de la Gabriela Mistral. Es por esta y por otras razones que Chile agradece a México y viene aquí, a Guadalajara, a instalar una casa. Una casa compuesta de libros, precisamente porque siente que aquí se le trata como si estuviera en la suya propia. Antes de que se declarara inaugurada la Feria, la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes habló sobre el falso debate que existe entre generar contenidos para el papel y la pantalla. El trabajo conjunto de autoridades culturales y empresas privadas es más imprescindible que nunca. En términos de investigación para la creación y difusión de los contenidos para pantalla y de preservación de canales de distribución para el papel. Y es así como inician los nueve días de la fiesta del libro de español más importante del mundo. Las autoridades cortaron el listón y la casa quedó abierta. El pabellón de Chile, soportado por una estructura de pino, alberga más de 21 mil libros del país invitado de honor. Es resultado de los esfuerzos del gobierno chileno, de sus libreros, de sus editores, de sus escritores, de todos esos artistas que han venido, de todas las mujeres y hombres que trabajaron aduamente durante meses y de todos los chilenos que bajaron desde la cordillera hasta el llano. Presentaciones de libros, conferencias y mesas literarias podrán disfrutarse en el auditorio del pabellón de Chile. Sin duda una inauguración bastante sentida y bastante emotiva esta de la XXVI edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El Salón Literario ya tiene a partir de hoy el nombre de Carlos Fuentes como un homenaje que hace la feria de manera permanente al escritor, autor de la muerte de Artemio Cruz. El año pasado la FIL, cuando tuvo de invitado especial a Alemania, llegó a tener 660 mil visitantes. Este año se espera superar esa expectativa y en el registro de FIL Niños se tuvieron alrededor de 150 mil visitantes. FIL Niños es uno de los brazos más lúdicos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A lo largo de estos nueve días el equipo de producción de Canal 44 estará levantando información y siendo testigo y llevando hasta sus hogares todos los pormenores de esta arista de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara dedicada a los pequeños de la casa. Vamos a ver una pequeña sección que ha realizado el equipo de producción de Canal 44, Pequeños Infiltrados. Todo lo que se necesita saber de las actividades y coberturas acerca de este brazo de la feria en FIL Niños. Vamos a ver. Hola, nos encontramos en uno de los talleres de la FIL. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, mi nombre es Jorge. ¿Y tú? ¿Qué tal? Me llamo Perseo. ¿Nos podrías decir de qué trata este taller? Mi taller es uno muy especial que se llama Un cohete espacial para un viaje espacial. Está muy padre porque es un taller principalmente global o que es la imaginación a través de los libros, por supuesto. Y también englobamos lo que es el arte manual a través de técnicas de colores y aquí navegamos a través de los planetas. ¿Y para qué tipo de edades es? Mi taller principalmente está enfocado para niños de 36 años, para niños preescolares completamente. Muy bien, pues seguimos con más Pequeños Infiltrados. Estamos con Ana María Machado, que es cuentista para niños infantiles, pero hay que recordar que no todos los escritores empezaron grandes. Muchos empezaron pequeñitos e igual tú puedes ser uno de ellos. Empecé como lectora pequeñita. Cuando era niña me gustaba mucho que me contaran cuentos, mis abuelos, mi papá, mi mamá. Tenemos aquí dos libros, que es Camilón Comilón y el otro que es La Abuelita Aventurera. Camilón Comilón yo escribí hace mucho tiempo para mi hijo mayor y estaba empezando a contar, un, dos, tres, cuatro, cinco. Y entonces yo hice un cuento en que los números se repetían mucho para que él aprendiera. Y en La Abuelita Aventurera nos encontramos con un personaje que es una abuelita, pero es muy intrépida y tiene un sueño muy grande de irse volando. Yo creo que hoy yo soy un poco esa abuelita. Viajé mucho con mis hijos. Hoy día me gusta viajar con mis nietos, pero siempre les digo, hay que portarse bien para viajar con la abuela. ¿Qué les diría a los niños que no les gusta leer para que se interesen por la lectura? Yo digo que no creo que no les guste leer. Yo creo que si dicen eso o bien es porque no encontraron un libro que les interese o bien es porque están queriendo que los adultos piensen que no les gusta leer, pero leen escondido, yo sé. Aquí en La Imaginación nace los cuentos y en la FIL, niños, te invito a que empieces a iniciarte en la lectura. Yo soy Selena Flores. Y ahora nos vamos con la gente del domingo 25 de noviembre. Resucitando una estrella. Una obra de títeres protagonizado por los personajes de 31 Minutos. La obra parodia los programas de talentos como American Idol. Los cómicos del 900. Un homenaje a los cómicos del cine mudo. Personificados por títeres de guante, Carlitos Chaplin y el pibe, el gordo y el flaco. Será una experiencia inolvidable. El pingüino. Esta obra contiene situaciones divertidas y cómicas que nos invitan a reír y reflexionar sobre temas de hoy, como proteger el planeta y las relaciones dentro de tu familia. Los sabores de la luna. Este taller va de la mano de un grupo de animales intrigados por saber qué sabor tiene la luna y quieren alcanzarla para darle una buena mordida. Aquí podrás aprender a trabajar en equipo y así verás que todo es más fácil. Y si comenzamos en otro mundo, este taller te da la oportunidad de poder explorar tu imaginación para saber hasta dónde puedes llegar al crear todo un mundo nuevo. Como inventar una nueva moneda y decidir de qué forma y color será y qué valor tendrá. Entre mundos. En este taller te harán preguntarte, ¿a qué huele el miedo? ¿Y cuál es el color de la alegría? Si pudiéramos ver el sabor de la fresa, ¿cuál sería? ¿Abrirás tus sentidos a un mundo donde nada huele, se ve o se siente como en el tuyo? En esta XXVI edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que estaremos llevando a sus pantallas a lo largo de estos nueve días aquí en Expo Guadalajara, se espera la asistencia de más de 600 autores provenientes de 28 países. Y cuando hablamos de países, no solamente hablamos de países de lengua española, sino también de sitios como Alemania, como Croacia, como Gales, etc. Así también países hermanos como Brasil, Canadá, España y Argentina, entre otros más. Uno de los apartados más interesantes de la Feria, un clásico, sería la apertura del Salón Literario que este año se lleva a cabo por el escritor estadounidense Jonathan Franzen. Vamos a un corte y regresamos aquí en Enfilados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!